muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de a plague a tale requiem episodio número 6 me parece que es y bueno pues como ya sabréis huimos de la ciudad en la que nos encontrábamos porque estaba totalmente la plaga había arrasado y a la ciudad encontramos a joseph un barquero que nos llevaba ahora rumbo a marsella donde la orden de los alquimistas parece que allí es muy poderosa pero mientras bajábamos reabajo fuimos atacados por unos soldados que la verdad es que nos hicieron enganchar el barco lo teníamos enganchado tuvimos que salir de ahí y nos encontramos con un caballero ahí muy chetado con una armadura muy pesada del que pues al final del vídeo del último vídeo pues tuvimos que huir y acabamos en esta cueva que tenemos ahora como veis ahora amicia también cuenta con una arma nueva que es una ballesta que la verdad que es bastante bastante potente pero primero para poder usarla tenemos que intentar salir de aquí llegamos allá subirme un poco el volumen vale entiendo que habrá quien por aquí la chica está por aquí intentad encontrarla a dónde vas a encargarme de su familia no un desgraciado cuidado llega al barco antes que arnú viendo que con el agua pueden pillar tengo que llegar al barco antes muévete maldito no lo dejes haz al coche wow vale he podido pasar eh no sé cómo no allí rápido corre espera vamos sin pensar vale estoy muy lejos no si nos tocas te claro que llega antes que el carancho a este es este pavo tío yo te daré juegos bueno fuerte lo veo que me ha dado esto no se ha dejado cago a ver si alguien o nos ayudan de alguna manera última lección si quieres arriesgar debes estar a la altura dios hostia dale Hugo dale mirad eso refuerzos que cachondea toma desgraciado ahora que no te ríes claro es que vamos a aprovechar a Hugo en buen sentido lo que ahora no acabo de entender porque se ha desenganchado el barco cálmate se han ido no vas a morir ¿verdad? no volve no tenemos mucho tiempo ¿qué estáis haciendo? Amicia 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 ¿qué hacéis? ¿qué? ¿qué hacéis? vamos a la isla también te digo que si la madre no quisiera se tira al agua y va tampoco está tan lejos aún no estaba lejos cuando se están separando Amicia lo que quiere es ir a esa especie de isla que Hugo ve en sueños donde según Hugo es el único sitio donde hay una cura para él pero nadie le toma en serio o creen que son como leyendas pero claro ella sí que cree en él busquemos tu isla ¿ves? yo sigo apostando que lo de la isla es casi casi debe ser cruzar el el continente y América quizá abandonarlo todo podría ser ¿no? o a lo mejor no es tan lejos mejor es África no sé no sé pero me da la idea que que abandonamos el continente no sé puede ser que sí puede ser que no ni idea no saben manejar un barco mamá y Lucas estarán bien Hugo que claro no tienen ni idea de navegar pero bueno sangras otra vez sí me la debería curar antes de que se infecte algo me dice que al al soldado ese lo volveremos a encontrar ese caballero vale es tu isla sí parecen dientes una isla con dos dientes ¿sabes? creo que la he visto en un cuadro del laboratorio de Bodden así que existe de verdad déjame mira cómo tiene lo de la mácula corriendo ahí las venas oscuras se le marcan a Hugo los paisajes me flipan me flipan mucho 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 me transmiten cercanía me recuerdan a voy por aquí a ver si hay algún coleccionable me recuerdan a donde yo vivo no no pues no pensaba que a lo mejor había algún coleccionable o algo pero vamos todos para adelante ¿cómo llegamos a una isla? en barco cuando sepamos dónde está ¿crees que mamá se enfadará? no le gustará pero no te preocupes ¿y crees que esos bandidos los seguirán? no estarán seguros pero no tienen armas huirán o se esconderán Hugo ala mira las flores tío ¿no? sí venga te encantan las flores au qué chulo tío maravilla pero ¿y si se hunde su barco? ¿crees que saben nadar? como se raya el Hugo ¿seguro? sí ¿eh? ¿des ese árbol? seguro que llegó antes que tú hasta él ¿ahora? ¿por? ¿por qué eres un poquito gallina? pues no lo serás tú ala demuéstramelo tres dos uno vas a ser una gallina vas a dejar ganar ¿no? pobre niño no es que no vamos voy ganando la cabeza le duele que te cagas me ha unido mira ¿qué? qué pluma tan bonita arriba ¿no? es muy suave y muy azul se habrá caído de atendido del árbol ¿lo ves? ¿veis ahí ya? veo unas velas un barco abajo al fondo y seguro que encontramos más plumas que me haré indio mientras tanto te haré un pájaro uno caballero eso me recuerda encontré flores bonitas cuando salí con Lucas ¿las quieres? ahora prefiero las plumas vale ahora coleccionamos plumas carrera pues sí aún te duele no lo que me duele es que soy una gallina pero una gallina buena que simpático a la próxima te dejaré ganar mira contra la voz a la próxima te aplastaré toma estos es que hay que buscar hay que buscar bien siempre por arriba primero quiero que de fondo se veían unas velas rojas de algún barco o algo quizás hola ah pues no era un barco ¿qué es eso? ¿un mercado? no estamos muy lejos de la ciudad pero los cantos vienen de allí igual conocen la isla sí vamos a preguntar qué guay cómo caen las piedras mientras vas bajando muy bien le gusta cómo llegar peregrinos ¿ves? estos se van a América estáis de camino a Roma exacto ah pues no a Roma la acabo de cagar a una isla no sabemos mucho de ella nuestro líder Perru conoce la región bastante bien nos ayudará me parece que yo me he ido a viajar demasiado lejos aunque deberíais descansar un rato no tienes buen aspecto sí gracias gracias de nada buena gente ¿no? espero que no me quieran matar aquí ¿por qué van a Roma? el año que viene es el jubileo un año muy especial busquemos al tal perro vale al perro busca al perro a la montaña y al perro más despacio a los ancianos les va bien sí estos son como nobles sí su fe es fuerte hola ganso a ver hola 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 uy no me una buena espina a ver que hay aquí siempre hay que mirar todo tío venga va a columpiarlo ah me sube qué guay qué guay gracias chavalín wow no te hagas daño estoy bien cierra los ojos e imagina que vuelas con esta musiquita de fondo hablando mucho a las distancias me recuerda a de las tofas poco eh Joel y Eli pero en el fondo la historia es un poco parecida eh ya os digo salvando las distancias pero eh Hugo que tiene un poder muy grande como Eli que es la cura a la enfermedad y Joel y Amicia que son como los protectores ¿no? y dispuestos a hacer lo que haga falta para ello vale e incluso pues asaltarse lo que deberían en teoría hacer que es lo que quiere la madre para para hacer realmente lo que lo que cree que es mejor para para un nunca había caminado tanto yo aquí veo mucha peña pero no veo nada importante así que vamos oh que el parrús ese estará por aquí a ver para qué me dice hola ya está vale será bueno el parrús el parrús el parrús me ha pringado luego venga a ver qué más cuenta el parrús ah hola bienvenidos sois nuevos pues sí bueno es que nos hemos perdido y ¿a dónde vais? a Roma no supongo no buscamos una isla tiene dos dientes hay un pájaro y un laguito y flores buscamos una isla con dos grandes montañas nos dijeron que nos ayudarías no de memoria pero tengo un viejo mapa del mar mediterráneo por aquí vale pues no nos vamos confirmado no nos vamos a América gracias sería perfecto buena gente hostia no bueno No conozco la culpa cuando la veo Pero me da igual No entregaré a un niño Seguidme Hay que sacaros del campamento Hombre, es básicamente porque nos ha visto la gente Cuidado Aquí llega gente nueva todos los días ¿Nos delatará la gente? No, pero espero que nos convencéis Este intento Al final a todos se nos juzga Despacio, hay más hombres Dos críos, una niña y un niño pequeño Pero siempre están De espaldas Ahí Venga, vamos No sé Disculpe ¿Qué quieres? ¿Ha comprobado aquel grupo? Algunos se han unido hace poco No es que se parezcan a los fugitivos Pero, ¿quién sabe? Menos es nada Iremos a ver Adelante Atentos, no bajéis la guardia Buena idea Vamos ya Vamos ya, amicia No Espera la señal Eh, tú ¿Yo? ¿Cuánto tiempo llevas en esta procesión? Vía libre Venid con calma Vale Vamos Detrás del vallado Encontraréis un camino Que conduce al mar No olvidaremos esto Gracias Tened cuidado Vamos, tenemos que salir de aquí Ojalá los soldados no les hagan daño No harán daño a nadie Si no nos encuentran Vámonos lo más lejos posible Algunos han visto a un chico y a una chica cruzando el campamento Busca Oh, no Rápido Que corren, chicos Uy, de manera Masqueroso Estamos en la miseria Necesito ayuda Amicia Camila, vámonos Sí Super perseguidos Uy, uy, uy Tu mano Sangres otra vez Dios Amicia está en la mierda Amicia Pero corre, ¿eh? Es que están ahí De Debemos seguir Moviéndonos Ahí en la cueva Parece Una cantera Vamos a entrar Está oscuro Eh, ahí vamos Espera Si hay otra forma Vamos adentro No debemos Quedarnos a la vista No tengo materiales Tío Ah, podré mejorar la ballesta pronto Si tuviera Materiales ¿Dónde están? No lo sé Cógeme fuerte de la mano ¿Has matado a soldados? Sí Perdí el control No me lo habías dicho Estaba avergonzada Venga, céntrate Aquí Ocúpate de eso, Hugo Sí Bien Esto es lo que yo quería Esto es lo que yo quería Pero no lo eran Créeme Muy bien Reciclar ¿Puedo bajar por aquí ahora? Si no Cuidado con esta caída De acuerdo Ahora podremos mejorar Cosas Como la ballesta ¿Qué se puede hacer? Justo Nos facilitará las cosas Usa un metal más flexible Para la Extremidad De la ballesta Recargar mucho más rápido Este era importante Pero lo que pasa Que la puta Es que no tengo ¿No? No tengo De De ballesta Ahora A ver aquí ¿Qué hay? No es de nada ¿No? Vale Vamos a meteros Por el otro camino Por el otro camino Aquí empieza la avenida A ver Para Amicia Hay gente No oigo nada ¿Cómo lo sabes? Lo Lo noto Serán las ratas Niño rata Mejor ¿Estás seguro de esto? El niño rata Ya tiene título Este vídeo Hostia Mantén pulsado ¿Cómo? ¿Cómo es? No entiendo Ah, le atras Cuidado Cuidado No es una mina No me vengas Con tus supersticiones Es el capitán A quien deberíais temer Esa niña Lo ha hecho Enfadar más que un millar De ingleses Una puerta Arriba Cuidado 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 No, deja, deja que me mate. No lo repetirás. El problema ahora es... ¡Atentos, soldados! ¡Están atrapados! ¡No pueden salir! ¡A mí los trabajadores! No es una mina abandonada, ¿no? No me vengas con tus supersticiones. Es el capitán a quien deberíais temer. Esa niña lo ha hecho enfadar más que un millar de ingleses. La puerta, arriba. Seguro que han sido ellos. ¡Mierda, míralo! ¡Ha venido de allí! ¡Oh, no! ¡Puedes esconderte! ¡Pero no escaparás! ¡Buah! ¡Buah! No sé qué hacer, tío. Vale. Ya está aquí. Demasiadas esquinas. Podríamos usar el eco de las ratas. ¡Buah! ¡Dentro de esos trucos sucios! ¡Mierda! ¿Dónde has ido? ¡Sal aquí! Aquí hay uno, pero... ¿Qué hace este ahora? ¿Qué hacen? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué, por qué? Va, se puede Una jodidísima ¿Están aquí también? ¿Cómo salimos de aquí? Está poseída, hay que quemar su canáver Muerte Y ahora cuando venga Cuidado ahí Se van a pillar Oh, qué cabrón ¡Oh, tío! Qué cabrón No eres fácil Hostia, tío, esta zona Qué horrible Está jodiendo la vida La chica Ha matado a soldados encienados ¿Quién es? ¿Un perro de guerra del muro? El muro no usa mujeres o niños Están aquí también ¿Cómo salimos de aquí? Está poseída Hay que quemar su canáver Muerte Muerte Vale ¿Qué vendrá hasta aquí? Pero, qué cojones ¿Qué me ha visto este? Se vaya ¿Qué me ha conocido ya? ¿Qué te abortion ha conocido? ¡Muchas $10! ¡Chия! ahora sé dónde encontrarte viene hacia aquí no, no, no voy a dejar pasar, eh tienen que ser ellos ¡ah, coño! la de Amicia ahora no Amicia tengo que... venga ven en el jarrón vale, me han dado una habilidad vamos a ver no me fío nada de esto, eh hemos oído que están cerca buscadlos bien atrapad a la bruja no se rinden son monstruos metaste a muchos en la ciudad roja más de los que debería joder lo que hay aquí madre de dios voy a usar esto por si acaso creo que aquí me va a ir bien esto lo problema es que tengo a este tío aquí que no se mueve el cabrón hola venga aquí cuidado bueno y tú lo dices no me ve, no me ve No me puede ver ¿Dónde mira? No sé si lo estoy haciendo bien Ya casi estamos, Amicia Sí Vale, siento amigo Despejado Cuidado, estás demasiado cansada No te preocupes Vale Bien, puedo hacer Vamos a seguir así Cuidado con este ahora Lo bueno es... ¡No! No me vea por favor De tu casa Qué pesado este de aquí Aquí, eh Aquí ¿Cómo lo distraigo a ese? este tío es muy pesado el de ahí y este como me lo cargo es muy difícil lo que pueda pasar por detrás de él sin más si no te voy a dar ahí y hay un marco pero no, no puedo no, no puedo tengo que matarlo es que miras donde llega yo no sé si este es un buen camino que es no lleva, tío puedo hacer una cosa no puedo tampoco lo siento, tío, temores me da pelas, tío tenía que matarlo es que está ahí en medio del camino no puedo hacer nada maldición un cadáver encontraré al asesino buscad por la zona tenemos compañía la busca ¿qué encuentras? payaso ahora me podría ir no, no que están ahora sí que están vigilando a saco, tío ahora se cambia ¿has visto? ahora sería perfecto el momento no, no que va que están súper alerta, tío dime si te encuentras muy mal no pasará hasta que estemos a salvo la idea ahora es meterme por estos campos ahora que tengo a este muerto ahí el problema es que aún no sé, tío vale, vale vale me ha visto pero ¿se ha movido algo ahí? echaré un vistazo wow nada vale hay miedo no, no, no no estoy bien yo qué tensión joder madre de dios pero qué tensión está en la mierda la amicia me duele mucho no sé si podré no, no desde luego nos iremos te protegeré iremos a la isla juntos tenemos que salir de aquí está chunga la cosa humo qué rara Ya vienen las ratas Pero las ratas las controlamos Hostia Algo hijo, haz algo Hola tío Hola que grande tío Puedo controlar las ratas Ay que viene otro ¿Qué? Eh, ratas ¿Las veis? ¿Ratas? Sí ¿Qué ha pasado aquí? Se están comiendo a nuestros hombres Sí Cuidado Soldados No No puedo Otra vez Tranquila Yo me encargo ¿Cómo? Te lo mostraré Vale, ahora Hugo puede controlar la horda del mantén pulsado Y apunta a una horda de ratas y pulsa RT para controlarlas Bueno, el control es un poco raro Aviso Aviso Vale Bien Muy guapo tío Muy guapo Tío Vale Debo hacerlo Cuidado Venga Vámonos Vale Vale De verdad las has controlado Joder, si las he controlado Madre de Dios Me han dejado Usarlas ¿Qué materiales? Bueno, pues vámonos ¿Será qué? Cuatro de los soldados Vale, ahora yo tengo que hacer que Que me dejen, ¿no? Supongo Para que no me coman No puedo bajar, tío No puedo bajar, tío Vale Vale, las he puesto aquí Ah, pero no se van No puedo hacer nada A ver De nuevo ¿Cómo estás tú? Las oigo en la cabeza Es un pitido Las has controlado como antes No como antes Me he metido en su cabeza Cuidado No deben controlarte aquí La mácula quiere dominarte Y usar tus emociones Debes tener mucho cuidado Lo tendré No No Vale, puedo hacer esto Vale 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 Me la pela Hostia Hostia Con fuego podemos cruzar Ya ha cruzado Ya ha cruzado Que problema veo yo ahora Buah Me van a comer Tengo frío Tengo frío Hay que moverse Sí Entrarás en calor A ver si tengo suficiente Ahora ya En esta fase De que no tengo materiales Podría Pero vale Valen más herramientas Tío Ahora mucho más Siempre este juego Tanto en el 1 Como en este Hay que enviar muchos materiales Para mejorar Muchos Muchos A ver si hay algo aquí Me acabo de colar Tienes la venda sucia La cambiaremos Podríamos usar esas Están limpias Vale Te hará sentir mejor Espero ¿Cuál es? Yo no Esa Quieta Perdón Ya está Gracias Espero que ayude El anterior juego Nos lo pasamos cuidando De Hugo Y ahora Hugo Que nos cuida a nosotros Está bien Eso La puedo abrir aquí ¿No? Vale Entonces Entiendo que el camino Es este Nueva zona Venga va Vale Bueno pues Aún no Aún no Aún no Vale Pues parece Que aún nos queda Un tramo Para poder salir Supongo que ese es el final Ahí en el fondo De Pero para ver Si podemos salir Lo tenemos que esperar Al siguiente episodio De este Gran juego Planet Dale Requiem Nos vemos Adiós Adiós Adiós